Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. En conmemoración al Día de la Independencia que tendrá lugar este lunes 4 de julio, les hemos preparado una lista de eventos que contarán con shows de fuegos artificiales. Comenzamos en Houston con Freedom Over Texas de las 4 de la tarde a las 10 de la noche en el Parque Eleanor Tinsley, ubicado en el 500 de la Allen Parkway. Para nuestros amigos de Galveston, la celebración empieza de 4 a 9 y 15 de la noche en el 3600 del Boulevard Seawall, en Pasadena de 4 a 10 de la noche en el Centro de Convenciones, ubicado en el 7902 de Fairmont Parkway. Y si usted vive en Katy, el show empezará a las 9 de la noche en el Centro Comercial Katy Mills Mall. Y como siempre, yo los espero el martes muy tempranito en Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana. Hasta entonces que pasen un agradable fin de semana y Día de la Independencia. Y no se olvide que juntos somos Telemundo.